Hola a todos, bienvenidos a Scout Life by BB. Yo soy Brian Veintimilla, Robert de la Asociación de Scouts del Ecuador. Como saben, en este podcast sabrán todo acerca del mundo scout. En los anteriores episodios hemos aprendido acerca de nuestra ley, principios, virtudes, proyectos y más. Pero con todo esto de la era digital, los scouts nos hemos adaptado y hemos llevado nuestros conocimientos y experiencias a plataformas digitales para fortalecer la hermandad del movimiento y hacer conocer el escultismo. Debido a esto, en este episodio abordaremos Scouts en la web. Por tal motivo, tenemos a un creador de contenido scout. Es el scouter Enrique Polo y su página es SonScout. Enrique Polo es scout desde 1989. Está en el grupo scout Pedro Osma de Perú. Actualmente es dirigente, miembro de la Asociación de Scouts de Perú, el cual tuvo la oportunidad de ser parte del equipo nacional de comunicaciones y por un tiempo fue el encargado de su sitio web. Es presidente del club peruano de coleccionistas scout. Ha tenido la oportunidad de representar a Perú en el encuentro panamericano de coleccionistas scout en Argentina y Chile. Como club han organizado diversos eventos a nivel nacional en Perú. Como hace unas semanas realizaron el primer encuentro virtual internacional de coleccionistas scout. Es el fundador del sitio web SonScout, una plataforma que ha estado funcionando hace ocho años compartiendo información relacionada al movimiento scout. Está presente en redes sociales como Facebook, Twitter y YouTube. Siempre con un estilo fresco dirigido a los jóvenes sin perder la esencia formativa básica como conocimiento de escultismo y canciones. Sin más preámbulos, Scouter, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola Brian, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Gracias por la invitación. Todo bien, un gusto compartir este episodio con usted. No, nada, el gusto es mío. Un cordial saludo a todos sus seguidores de aquí, de este espacio. Y encantado, gracias nuevamente por la invitación, Brian. Gracias a usted. Pero bueno, antes de hablar de esta página web como lo es SonScout, vamos a conocer un poco de cómo llegó al movimiento como tal. Así que cuéntenos cómo y cuándo ingresó al movimiento scout. Bueno, como bien dices, es en el 89 ingresé al movimiento como lo gato. Yo vengo de una familia scout. Mis padres han sido scouts. Mis hermanos también, mis hermanos mayores. Bueno, mi madre en caso como comité de grupo. Mi padre en algún momento también como jefe de grupo. Y mis hermanos mayores también, como scouts. De lobatos, scouts, ¿no? Y bueno, yo más o menos, bueno, de edad de lobatos, ocho años, ingresó al movimiento. Y bueno, yo ya, desde mucho antes, incluso, o sea, seis años, yo ya había, veía, ¿no? Mis hermanos mayores siendo scouts en tropa, ¿no? Y yo prácticamente como contaba los dos años para poder ingresar a los scouts, ¿no? Porque, bueno, veía que pasaban sus pruebas, que seguían de campamentos, ¿no? Entonces, y bueno, y en mi caso, yo pertenecía a un grupo en esa época muy numeroso, ¿no? Eran una tropa bien amplia, ¿no? De mucha membresía, muy bien organizada, pues, ¿no? Tenía clan, tenía tropa, había muchos dirigentes, había mucha mística, sobre todo, ¿no? Entonces, tenía la suerte de, en mis primeros años como scout, entrar en un grupo con mucha mística, mucha tradición, ¿no? Y bueno, ingresé en un lobato, y después fui scout de tropa, como guía patrulla, este, y bueno, yo me retiré a los 14 años, y bueno, a los 17 años, este, me invitaron a ser rover, pero por cosas del destino, me llegó una invitación en paralelo para ser dirigente scout, entonces soy un dirigente scout muy joven, 17, 18 años, fui jefe scout. Luego, un poco como que me arrepiento, como siempre cuentan mis amigos, ¿no? Porque yo tuve toda una vida para ser jefe, ¿no? Pero, digamos, este, pero decidí ser jefe, entonces me perdí la etapa rover, nunca fui rover, me hubiera encantado ser rover, este, así que bueno, fui jefe scout muy joven, este, pero tampoco me arrepiento totalmente, porque también uno como jefe scout aprende también cosas bonitas, ¿no? Como educar, tratar de, digamos, contribuir en la educación del joven, ¿no? En este caso. Oye, ya, qué interesante que haya aceptado la invitación de ser dirigente, porque por ejemplo, a algunos aún nos cuesta como que ir de una etapa a otra, en este caso, ya cuando eres rover, te cuesta saber que ya te falta poco tiempo para ser dirigente y que a usted le haya llevado la invitación y que haya aceptado, porque igual es un compromiso ya dejar de ser beneficiario para ser un voluntario, para ser dirigente, es como que ahí ya interesante y de cierto modo se nota el compromiso que tiene con el movimiento. Pero pasó por dos etapas como tal, que serían como que lobatos y tropas, ¿no? Sí, en el caso de Maná tuve la suerte, como te digo, de estar en un grupo bastante numeroso y no solamente por el tema de membresía, sino tuve la suerte en un grupo con mucha mística. Yo soy de Barranco, un distrito, es un distrito bastante turístico en Perú, y fue el distrito donde empezó el escultismo peruano. Aquí se fundó la primera brigada de scout, o sea, cuando se fundó el escultismo en el Perú, no eran grupos escados, eran brigadas, ¿no? Y bueno, aquí en Barranco, por esos años, por 1911, que se fundó el escultismo en el Perú, era una ciudad, era prácticamente un balneario, ¿no? Donde había muchas familias inglesas, ¿no es cierto? Y había muchas colonias inglesas, entonces había un tema de intercambio postal con Inglaterra, ¿no? Y ya venía el tema, pues, este, de correspondencias, y ya se diga así la información, que había un movimiento juvenil. Entonces mi grupo, los fundadores de mi grupo scout, son del grupo scout Barranco 103, y los fundadores de ese grupo, muchos han sido de la brigada 1, entonces hay mucho cultivo tradicional ahí, ¿no? O sea, se conservan muchas de las tradiciones scout, ¿no? Que desde sus primeros años de fundación del escultismo peruano, ¿no? Como, por ejemplo, el escultismo para muchachos, el tema de técnica, de las pruebas, por ejemplo, de esas épocas, ¿no? Hay muchas de las tradiciones, muchas de las cosas de los libros de Baden Powell, se practicaba en esas épocas, ¿no? Entonces, este, mucha mística, ¿no? Sobre las ceremonias, por ejemplo, los pases, ¿no? El tema, por ejemplo, de la... del saludo, ¿no? Era muy protocolar esos temas, ¿no? Exacto, igual es como que antes se manejaba, como usted lo mencionó, más la mística, y esas tradiciones más antiguas. Sí, yo he tenido mucha influencia, yo he tenido mucha influencia en el escultismo tradicional, mucha influencia en el escultismo tradicional, ¿no? Solo los manuales, por ejemplo, antiguos, ¿no? Que usaba antes la asociación de escala del Perú, ¿no? Yo he tenido la suerte de llevar todavía el plan antiguo, que ya no se usa ahora, ¿no? Claro, y qué interesante, o sea, como que ha habido ese cambio y es súper bueno, porque fue como que beneficiario en lo tradicional y ya es dirigente en lo actual, así que, qué chévere. ¿Y cómo podría definir al escultismo o al movimiento scout? El movimiento scout, bueno, el movimiento scout es un... es algo que... muy interesante, es un movimiento juvenil que es dirigido para los jóvenes, considero que es una... bueno, es un movimiento que ha transformado la vida de muchas personas, ¿no? Que es un... como bien dice su nombre, es un movimiento que se ha adaptado muy bien a los años, a los cambios, a los grandes cambios que ha habido en la historia, ¿no? de los últimos 100 años. Y también... bueno, vemos mucha diversidad hoy en día, ¿no? Los grandes... no vemos hoy día que se ha diversificado, ¿no? Tenemos scout católicos, ¿no? Tenemos scout, están viendo el tema tradicional, otro un poco... scout, digamos... más o menos... no, digamos, revisionistas, ¿no? No sé si sería su nombre correcto, pero... en todo caso, vemos mucha diversidad en el movimiento scout, y eso, digamos, a cierto punto es bueno, porque no podemos perder tampoco... o sea, la visión y la misión del movimiento, ¿no? Quisiera dejar un mundo mejor como lo encontramos, ¿no? Entonces, considero que el movimiento scout no solamente es un medio para formar mejores ciudadanos, sino que también es una herramienta poderosa, pues, para... para, digamos... digamos... digamos, para una manera como... para evitar las guerras, incluso, ¿no? Porque si hubieran, imagínate, más scouts, ¿no? habrían menos conflictos militares, conflictos sociales, ¿no? Porque una de las cosas que aprendemos en el movimiento scout es la democracia, ¿no? O sea, desde el Canadá... nos enseñan que los lobatos tienen derecho a opinar, ¿no? Los scouts también en tropa tienen derecho a opinar, ¿no? A ver su voto, ¿no? A través de las asambleas, por ejemplo. Entonces, este... Esas son las cosas interesantes del movimiento, ¿no? También que enseñan al joven a... a tener una... un voz, ¿no? Y una participación en la toma de decisiones, ¿no? Claro. Y como usted lo mencionaba, el hecho de que exista esta diversificación en el movimiento, como en los scouts católicos, a ver los independientes, los marineros, los farinos, o las otras que existen, es que, a pesar de que se maneja como que algo distinto, tal vez en su forma de actuar, todos conservamos como que el mismo método, somos hermanos, entonces se ve que el movimiento sigue creciendo, pero con la misma... con los mismos principios que nos impulsan igual. Entonces, eso es lo que... creo que nos ha mantenido por todo este tiempo, y aún así seguir creciendo, porque el movimiento sigue creciendo, se va expandiendo a más países, a más ciudades, y así. Sí. Y claro, entonces, eso es muy interesante porque, claro, o sea, queda corto. Tú me diste una pregunta muy amplia, ¿no? Porque, claro, podríamos hablarlo, o sea, del movimiento de scouts, ¿desde qué punto de vista, no? Por ejemplo, del punto de vista de hermandad, ¿no? O sea, a ver, tú viajas y te encuentras con scouts que conociste en un jambori, ¿no? O viceversa, ¿no? Estás en tu ciudad y visitan scouts de otros países, por ejemplo, y antes me acuerdo que era el tema de correspondencia de vida postal, ¿no? Hoy en día existe el WhatsApp, ¿no? Los correos electrónicos. Entonces, el tema de hermandad es fuerte, o sea, son movimientos cada vez de los que te permites, digamos, tener una red de contactos, de amistades alrededor del mundo, o en tu propio país. Y eso es bonito, porque también conoces otras culturas, ¿no es cierto? Otras formas de pensar, ¿no? Y te hace entender también, incluso la vida, ¿no? De diferentes formas, ¿no? Tienes otra visión de la vida, ¿no? Que, digamos, tu mundo ya no es solamente del espacio que te rodea, sino que más allá de tu ciudad o tu país, existen otras culturas, y ya es el movimiento scout, pues, te llegas a enriquecer, pues, ¿no? De todo eso, ¿no? La diversidad que existe en el mundo, ¿no? Culturas, religiones, formas de hablar, ¿no? Formas de pensar, ¿no? Tema de tradiciones, por ejemplo, cada país tiene sus tradiciones, entonces, eso es lo bonito, ¿no? Eso es lo bonito del movimiento scout, ¿no? Y eso se ve mucho, por ejemplo, en los jamborys, ¿no? Por ejemplo, en los eventos internacionales, ¿no? Exacto, o sea, y se ve, como usted lo mencionaba, esa hermandad, porque creo que existe un antes y un después de un scout que tal vez solo está en su grupo, a un scout de que ya participó en un evento, o sea, nacional o incluso internacional, te cambia la visión del movimiento y de tu vida como tal porque conoces personas de otros lados que hablan otro idioma pero sienten esta misma emoción del movimiento o este mismo compromiso de dejar el mundo en mejores condiciones de cómo lo encontramos. Así es, así es. Y justamente espacios como el tuyo, por ejemplo, ¿no? Que es importante estas conversaciones, ¿no? Uno también aprende, ¿no? En tus invitados, porque yo he escuchado varios episodios desde tu programa y es bonito escuchar, ¿no? Las conversaciones que tú tienes con los invitados y mira, entonces escuchas y, ah, mira, no sabía de esto, ¿no? Ah, mira, entonces como hay un tema de aprendizaje y también te alimentas, ¿no? Eso es bonito porque te alimentas de cosas chéveres, ¿no? Cosas interesantes, ¿no? Eso es el movimiento. Sí, conoces principalmente cómo cada uno lo vive o qué proyectos está realizando para aportar de alguna u otra forma a su sociedad o a su ciudad en específico. Bueno, ahora sí vamos a hablar de esta página que es ZoneScout para conocer un poco más acerca de cómo nació la idea y todo eso. Así que, cuéntale, Scouter, cómo nació el proyecto y de qué se trata ZoneScout. Mira, ZoneScout es un proyecto porque, claro, se ha ido con el paso de los años adaptándose, ¿no? En cuanto a contenidos. Empezó el proyecto como un sitio web de entrevistas, ¿no? Así como las que tú haces pero por video. Entonces, luego se fue transformando a revista, a una revista tipo blog. Luego, ¿no? Luego lo fuimos adaptando pero siempre con un estilo como tú mencionaste al inicio de la presentación con un estilo diferente, ¿no? Porque, claro, vimos diferentes sitios web que tenían un estilo, ¿no? Que era más técnica, ¿no? Cosas más como enciclopedias, ¿no? Como manuales. Pero nosotros queríamos darle un enfoque diferente con un lenguaje mucho más fresco, mucho más light porque hoy en día, tú sabes, los jóvenes son un poco les cuestan, no es que les cuestan, sino que no es muy complicado que un joven lea un libro, ¿no? Este, hay muchos jóvenes que no tienen libros obviamente, pero, digamos, el promedio de jóvenes digamos que es un poco más complicado que lean la historia. Entonces, nosotros tratamos de enseñar, presentar contenidos, digamos, sobre la historia de Baden Power, por ejemplo, pero con un estilo diferente, ¿no? Usamos no solamente textos, sino también, por ejemplo, videos, noticias, canciones, ¿no? El tema histórico, por ejemplo, ¿no? Militos de patrulla, videos. Y, bueno, el proyecto se fue, fue creciendo, como todo proyecto, este, fue creciendo en el paso de los años fuimos convocando personas que nos ayudaron en como diseño, en el canal de YouTube, gente que nos mandaba sus fotografías, ¿no? De sus actividades, de eventos, de Jamboris, gente que iba, por ejemplo, a Jamboris Mundiales, nos enviaban fotografías, ¿no? Y, bueno, nosotros luego, nosotros, como tenemos un sitio web, entonces, este, no tenemos, este, como oficialmente sponsor, porque todo esto, tú sabes, como muchas cosas que suceden en el movimiento scout, uno se autofinancia, pues, ¿no es cierto? Entonces, Exacto. nosotros sacamos unas insignias, que son unas etiquetas bordadas, que nos permitieron en su momento financiar el tema de host y el dominio, ¿no? Entonces, eso, eso, lo bonito del movimiento scout, es que conoces gente de otros países, entonces, cuando tú viajas, entonces yo, por ejemplo, le obsequiaba, estas etiquetas, lo obsequiaba a los, este, a mis amigos, y ellos se tomaban fotografías en los eventos scout, y me la enviaban a mí, entonces, por eso que trato de subir fotografías en lugares turísticos, ¿no? Por ejemplo, si entran a la página web, van a encontrar la etiqueta de la página web en lugares, pues, como París, ¿no? En Londres, Inglaterra, en Puno, en Perú, en Chile, en Brasil, ¿no? Ahora también, en los soñombres mundiales, también, se toman fotos con la etiqueta, ¿no? Entonces, un poco era como decir la zona scout, ¿no? Que zona scout es como zona, ¿no? O sea, como que, por ejemplo, Guayaquil es zona scout, ¿no? Y pones la foto de una zona turística, Guayaquil, por ejemplo, ¿no? Ah, ya, entonces vas a este, a Río de Janeiro, y tomas una foto en Río de Janeiro, turística, una zona turística, y a Río de Janeiro es zona scout, ¿no? Digamos, son de hashtag. Entonces era un poquito la mecánica de la página web, ¿no? Y como tú sabes, ese tipo de proyectos es amplio, porque tenemos este Facebook con 30 mil seguidores, más o menos, después tenemos un canal de YouTube que le estamos reabriendo a pocos, este, y el Twitter también, y el sitio web también, o sea, hay artículos, lamentablemente, hace un año, dos años, más o menos, tuvimos que cambiar a servidor y muchos artículos se perdieron en el cambio, en la migración del servidor, porque miramos a un servidor con mejor capacidad, ahora usamos un servidor en Linux, que es transferencia ilimitada y capacidad limitada, es un servidor mucho más robusto, más avanzado, digamos, para no tener problemas de caídas. Entonces, al ser la migración se perdieron mucha información, muchos artículos, pero bueno, el 20% de lo que hay en la web es lo que se pudo recuperar. Pero igual, o sea, tratamos de agregar información, reportaje, ¿no? Por ejemplo, noticias tan lejanas como lo del Líbano, por ejemplo, sabes que los escouts del Líbano reconstruyeron Beirut, ¿no? Con sus manos, o sea, hubo unos días que los voluntarios, entre ellos muchos scouts, este, ayudaron en las labores de reconstrucción de la ciudad y son noticias que nos llegan y las compartimos, ¿no? No necesariamente corresponsales, no es que tengamos corresponsales, sino que lo que tenemos son amigos scouts que nos envían, amigos de amigos, que nos envían fotografías o nos pasan información, por ejemplo, de diarios, y nosotros la rebotamos, ¿no? Y también tenemos este contenido propio, ¿no? Que son, como digamos, exclusivos, ¿no? que nosotros mismos hemos generado, por ejemplo, hace poco hicimos un reportaje sobre Francesca Calderón, Francesca Calderón, que es una escada de Perú, que ella es cantante, ¿no? Y cantó con el guitarrista Amy Winehouse y está cumpliendo sus sueños, ¿no? Porque ha cantado en bares de, acá de lugares muy, muy representativos de jazz, por ejemplo, en Perú, y le dedicamos una nota a ella, ¿no? Muy, muy bonita, muy interesante, ¿no? Y bueno, y le encantó y subimos fotografías de ella, Entonces, así como ella, también muchos escados, ¿no? Por ejemplo, artesanos que hacen bustos, por ejemplo, en pao, en nudos, en cerámica, por ejemplo, con las calzas de animales, muy bonitas, y bueno, así, cosas así, entonces, la idea es esa, ¿no? Colocar, por ejemplo, tenemos el tema de radio, con algunas entrevistas que hemos hecho, por ejemplo, a Nudo, a Fredo Sainz, después hicimos una entrevista al amigo de Edgardo Fuertes Esquivel, que fue un creador del proyecto Antibulling, y Emerson Torrealba, por ejemplo, que fue el coordinador regional de Scouts Interamérica, ¿no? De lo que es el Scouts Link, coordinador regional Scouts Link, no sé si todavía sigue Emerson, ahí como coordinador regional, pero cuando fue coordinador regional de Scouts Link, lo entrevistábamos también, y después hicimos en un momento el concurso de YouTubers, Scouts, hace como tres años, que fue ganadora Isaura Rodríguez, con 1100 votos, más o menos, participaron cerca de 15 YouTubers, Scouts, más o menos, y hicimos un concurso, y salió bonito, tuvo mucha acogida, se elegía a quien tenga más live, ¿no? Entonces, fue un tema muy bonito, y así como eso, hemos hecho también, varias cosas, ¿no? Interesantes, ¿no? Siempre hemos tratado de colocar contenidos interesantes para los Scouts, ¿no? Noticias, reportajes, ¿no? Hoy en día tenemos una tienda, por ejemplo, que hemos habilitado, pero una tienda coleccionista, en cual algunos coleccionistas nos han servido sus colecciones para poderlas vender, y de esta manera financiar el tema del servidor, ¿no? Oh, ya, qué interesante, y precisamente lo que nombra es que cada, porque hay bastantes páginas Scouts, pero creo que cada una maneja su, como que su ámbito en específico, unos comparten memes, otros entrevistas, otros datos interesantes, frases, o cosas, o tipo historia, cada uno ve cómo llega la gente, e incluso las plataformas que utiliza para seguir creciendo, y cosas así, entonces lo que usted menciona es súper interesante, compartirla de los Scouts en Íbano, entonces son cosas que, de alguna u otra forma, hacen que vayan creciendo sus páginas, y vayan tomando ese camino que uno quiere. Así es, y también nos llegan información en contenido institucional, por ejemplo, hace poco tuve la posibilidad de contactar con la Fundación Scouts Interamericana, por ejemplo, que nos pidió que compartiéramos la campaña, que fue una campaña que lanzaron por un proyecto de recabación de fondos, de 20 mil dólares, para ayudar a algunas asociaciones de Scouts, entonces nos pidieron que compartan esa información, nosotros lo publicamos, por ejemplo, y había un video de cómo donar, es uno de los proyectos que lanzó la Fundación Scouts Interamericana, y a través de su director, publicamos la información, que es el orden del cóndor, y toda esa información, igual cuando hay eventos nacionales, como los moots, como los jamboris, tratamos de siempre colocar información, por ejemplo, viene el jambori mundial en tal país, entonces, oye, lo que no sabía del próximo jambori mundial, nosotros, digamos, las exclusivas, vamos colocándola, como para generar interés en los jóvenes, en ese último jambori mundial, por ejemplo, de Estados Unidos, apenas publicaban en la web información, nosotros ya, en cuestión de horas, ya la subíamos en nuestra web, por ejemplo, tema de costos, por ejemplo, boletines del jambori, sobre el tema de las visitas, por ejemplo, entonces, esas cositas, como que, las vamos juntando todas en la web, entonces, ordenadas, por categoría, digamos. Oh, ya, qué chévere, qué interesante, ¿y cómo le dieron ese nombre de Zonesca? ¿Por qué ese nombre? Mira, el logo, el logo no ha cambiado, es exactamente el mismo, como se usó hace ocho años, me han pedido que lo cambie, y me han pedido que lo renueve, no es que sea feo, sino que me han pedido que lo renueve, pero no sé, o sea, lo he tratado de dejarlo ahí, porque, no sé, en algún momento se renovará, pero el nombre viene por el tema de, o sea, se quería un nombre que sea fácil de recordar, ¿no? que sea sencillo, que sea corto, y es como la zona, o sea, la zona de Zonescao, o sea, como te dije hace un ratito, o sea, la idea principal era, por ejemplo, tú estás viajando, ¿no es cierto? y ya estoy en tal ciudad, Ah, ya, entonces, por ejemplo, estás en, por ejemplo, en Londres, ah, ya, Londres es Zonescao, ¿no? Por ejemplo, estás en las pirámides de Egipto, ¿no? Ya, las pirámides de Egipto es hashtag Zonescao, ¿no? O estoy en Acapulco, hay muchas fotos en Acapulco, por ejemplo, con etiqueta, ¿no? Amigos que han viajado a Acapulco, por ejemplo, han tomado fotos, ¿no? Acapulco, una de las playas más bonitas de México es Zonescao, ¿no? O sea, en hashtag, esa era un poco la idea, ¿no? O Machu Picchu, ¿no? Este, Machu Picchu, este, Perú es Zonescao, por ejemplo, cosas así. Entonces, este, por eso justamente la palabra, ¿no? Zonescao, por eso la idea de usar ese nombre. Qué chévere, claro. Y sí pega, o sea, como que en una foto, en un lugar súper turístico, que haya un grupo, tomarse la foto y decir Zonescao, con cuál insignia, o con algo representativo, la verdad que es bastante interesante. Y es bonito, es bonito porque, por ejemplo, otro día nos llegaba una foto, hace dos años, aquí en Perú, exactamente, creo que es Juliaca o Puno, que nos enviaron una, creo que fue Puno, nos enviaron unas fotos, donde unos escabos, unos rovers, con escabos de tropa y clan, que habían hecho una, habían pintado la fachada, de unas casas, si no me equivoco, donde habían hecho una labor de pintado, y muchas de las dibujos que hicieron, ahí, en esas casas, o sea, esa acción social que hicieron, este servicio a la comunidad, pusieron, ¿no? Zonescao pusieron ahí, con el logo, de la página web, entonces, me la mandaron, ¿no? Y a mí, me pareció este, me pareció chévere, ¿no? De gracia le digo, la verdad que esas cositas, como también nos motivan, ¿no? Y después, cuando hemos viajado también, estuvimos en Argentina, en Mendoza, en un evento coleccionista, este, yo estuve ahí, exponiendo mis insignias, ¿no? Entre ellas, Zonescao, las etiquetas que te comento, estas son negritas, con letras blancas, que se hace zonescao.com, y muchos le reconocieron la página, ¿no? Oh, ya, Zonescao, ¿cómo casitas esas insignias? Yo, bueno, yo le digo, soy uno de los que, que apoyamos en el proyecto, le digo, ¿no? Y es uno de los creadores, ah, ¿qué tal? Mira, sigo la página, hace muchos años, y conversamos, ¿no? Entonces, a veces nosotros nos como que no, o sea, claro, adentro de las visitas, o sea, tú detrás en el Google Analytics, o sea, que es una herramienta de, que mide la estadística de la web, o sea, donde entran las personas, ¿no? Que entran por países, pero esos son números, es un dato frío, pero atrás de esos datos, son personas, que entran a la web, comentan, visitan, comparten, ¿no es cierto? Estos nos escriben por correo, nos mandan sus fotografías, no todas las podemos publicar, obviamente, porque es muy complicado subirlas todas, y aparte que eso no es un trabajo, o sea, 24-7, tú entenderás que es un proyecto, pues, que lo trabajamos, digamos, en tiempos libres, ¿no? No es que dedicamos esto al 100% de nuestro tiempo, entonces, 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 en otro, entonces, son cifras, ¿no? Estadísticas, pero, cuando, o sea, la oportunidad que he tenido de viajar, por lo menos a Chile, Argentina, eventos escados, y siguen la página, o sea, reconocen la página, ¿no? Y eso a mí me alegra, ¿no? O sea, me parece chévere, ¿no? Eso, ¿no? Saber que la página ha sido vista por escados de otros países, ¿no? Claro, eso es como que nos motiva a todos los que, de alguna u otra forma, creamos un contenido para llegar a más escados, o para hacer conocer el movimiento. Y en esta pregunta, ¿cuál fue el motivo como para realizar o para crear esta página? ¿Qué lo impulsó? Mira, uno de los motivos principales era, era que hay muchos scouts antiguos y scouts activos, como dicen, ¿no? Una vez scouts, siempre scout, ¿no? Nunca deja de ser scout. Pero digamos, para ponerlo en contexto, o sea, gente que ya no está en el movimiento scout, digamos, activamente, que hace cosas interesantes, o sea, en su ámbito personal y profesional. Por ejemplo, hoy en día, tenemos una ministra de salud en el Perú, y que también ha sido, jefa del comando COVID, de aquí de Perú, la doctora Pilar Mazzetti, una neuróloga. Ella ha sido scout, por ejemplo, ¿no? después tenemos a exitosos profesionales en temas de marketing, de creatividad, trabajando en las agencias de marketing más importantes en el Perú, que son scouts, empresarios, políticos, artistas, profesionales, médicos, periodistas, etcétera, economistas, incluso, un montón de gente, que destaca en su vida profesional. Entonces, la idea era un poco contar cómo le ayudó el movimiento scout a ser hoy en día el profesional que es, ¿no es cierto? o artista que es. Entonces, esa era un poco la idea del concepto, y creo que no lo hemos perdido, porque si bien es cierto, hoy nos enfocamos a noticias, a reportajes, pero creo que no lo hemos perdido. Con el reportaje, por ejemplo, de esta joven, Francesca Calderón, por ejemplo, que tiene 22 años, 23 años, que es muy joven, no hemos perdido esa visión, ¿no? Porque son gente que está triunfando en su carrera, y que gracias al movimiento scout, les ha permitido llegar a donde están, o sea, triunfando y cumpliendo sus sueños, ¿no? Entonces, esa era un poquito la idea, ¿no? Me acuerdo, cuando empezó el proyecto, entrevistamos a seis personas, por ejemplo, entrevistamos a Anil Tagata, que es miembro de la Corte de Honor Nacional, que es el Lobo de Bronce, es uno de los dos miembros, o scout de Perú, que tiene el Lobo de Bronce, tú sabes que el Lobo de Bronce, es el único título, o la única condecoración, que otorga el Comité de Scout Mundial, y se entrega la condecoración, por cada dos millones de habitantes, ¿no? Cada año. Entonces, hablar sobre eso, sobre su vida scout scout, aparte de que Anil Tagata, el licenciado Anil Tagata, ha sido director regional, de la Oficina Scout Interamericana, entonces tú entenderás que, o sea, una persona que tiene más de 60 años, entonces, ¿te imaginas la cantidad de anécdotas que tiene ese señor? O sea, es increíble, ¿no? Sus viajes que ha hecho como directivo, como ejecutivo scout, entonces, contar sus anécdotas, y cómo le permitió, porque él es periodista, entonces, cómo le permitió él ser periodista, y ser ejecutivo scout exitoso, gracias al movimiento, entonces esas cositas, por ejemplo, a mí, era como una, como algo, como una pasión contarla, ¿no? Es como, ¿qué te motiva a ti, por ejemplo, crear tu canal de podcast, ¿no es cierto? Igual, ¿no? Nuestra motivación era esa, o sea, mostrar a la comunidad scout, y a la comunidad internacional, digamos, gente que está destacando, digamos, pero gracias al movimiento scout, ¿no? Incluso hasta chef, chef, gente dedicada a la minería, ¿no? En el Perú hemos tenido, incluso presidentes, ¿no? Valentín Paniagua, el autor Valentín Paniagua, el presidente Fernando Belón de Terry, hemos tenido presidentes scout, ¿no? O que han sido scout en su, en su juventud, ¿no? Claro, cada scout ahí es, destaca en diferentes ámbitos, y qué bueno que, en su página, en este caso, haya podido entrevistar a algunos, súper, que se han destacado de una manera extraordinaria, y que siguen conservando ese espíritu scout, o, o su amor por el movimiento, como tal. ¿Y cómo se maneja el contenido en cada red social? O sea, ¿hay un equipo para cada red social? ¿O cómo hacen para, porque, por ejemplo, cada red se publica de una forma distinta? Tal vez en Twitter solo son 140 caracteres, en Facebook puede haber, este, como que más palabras, y con una imagen, en YouTube es solo un video, ¿cómo hacen para llegar, como que exclusivamente a cada red social? Ahorita, como red social, activo está Facebook, Facebook, en Twitter, estamos, este, trabajando, básicamente, los mismos contenidos de la web, pero, lo estamos dando más fuerza ahorita a la página web, básicamente, redes sociales, con fuerza Facebook, este, y después Twitter, prácticamente, compartimos básicamente los artículos que subimos a la web, Instagram recién hemos creado, porque no teníamos un Instagram hace tiempo, pero ya lo hemos retomado nuevamente a Instagram, o sea, que Instagram prácticamente es nuevo, no tenemos, este, casi, muy pocos seguidores, creo que 15 seguidores, así, un poquito, porque tampoco no le hemos puesto contenido, o sea, recién lo hemos creado hace un mes, creo, y después YouTube, que es un proyecto nuevo, de conversas, en vivo, este, es un proyecto que todavía está en beta, pero ya hemos entrevistado a dos personas, una fue, a un, un amigo mexicano, que, bueno, ya no está en los escados, pero sí ha sido escado muchos años, y que, y que está salvando la vida de muchos jóvenes, de miles de jóvenes en México, ¿no? En centros penitenciarios, ¿no? Ellos van a los centros penitenciarios, o sea, a las cárceles de, de México, a lo de, de jóvenes, jóvenes que están en las cárceles, ¿no? Que han estado a las cárceles por diversas razones, y lo que hacen ellos es llevar el, eh, mucho de lo que es programa Scout, a estos centros penitenciarios, ¿no? Y el programa se llama, una segunda, segunda oportunidad se llama el programa, Entonces ustedes entran a YouTube, a YouTube, a canal de YouTube, van a ver la entrevista completa, y nos cuenta, pues, este, cómo ellos están salvando vidas, ¿no? Porque prácticamente son jóvenes que están, este, dándole una segunda oportunidad para poder, este, cambiar su vida, ¿no? Entonces, eh, muchos de los programas que ellos hacen, a través de esta asociación civil, que tiene presencia en varios estados de México, eh, y el, mucho de eso lo ha logrado como Scout, ¿no? Porque muchos de los programas que se hacen ahí son, son Scouts, son como, claro, son como si fuera una reunión Scout, juegos, dinámicas, actividades, canciones, ¿no? Entonces, fíjate, o sea, mucha gente no sabe, no conoce, y esa justamente era la idea de son Scouts, ¿no? Eh, poder, este, difundir cosas, proyectos que, que gente que ha sido Scout una vez, lo hace hoy en día, pero, gracias al movimiento Scout. Y después a Francisco, a Francisco, que es un intérprete, cantante Scout, y, bueno, Daniel de México, que nos ha, este, regalado su talento, que no es un Francisco Sardina, que ahora estuvo, lo vi hace poco, ayer lo vi creo, ayer o, lo entrevistaron en, en el canal de la OSI, de la oficina Scout Interamericana, eh, Movimiento Scout en Casa, ¿no? Que han sacado un proyecto, un proyecto ahí interesante, la, la oficina Scout Interamericana, y lo he visto que lo han entrevistado ahí, así me, me dio mucho gusto verlo ahí, así que, bueno, él, este, igual como, te contaba, Alfredo Sainz, por ejemplo, de, la vocalista, la banda Nudo, ¿no? De México, también lo entrevistamos, pero en el podcast, en la radio, entonces, este, bueno, ya, mejorará en contenido, mejorará la calidad de la transmisión, me imagino, ya con, porque está en fase beta, como te digo, pero están ahí, ya están publicadas, tenemos ahí mil, mil cien seguidores, más o menos mil seguidores, por ahí, no recuerdo bien, este, en YouTube, este, y en Facebook tenemos treinta mil, seguidores. Oye, bastante, sí, pero mira, es que realmente, yo creo que, obviamente, bueno, dentro de las limitaciones que tenemos, porque tú sabes que eso lo hacemos, este, como digo nuevamente, en tiempo libre, ¿no? pues si necesitaramos esto a tiempo completo, pues este, estoy seguro que habría más contenido, habría mucha más noticia, tendríamos todas unas redes corresponsables, entiendo que hay otras páginas que sí están teniendo unas redes corresponsables, hay un proyecto muy interesante, que se llama Scouts Online, por ejemplo, ¿no? Que me imagino lo has escuchado, este, que están haciendo cosas muy, muy bacanes, ¿no? Patio Scout, por ejemplo, de Chile, que está haciendo contenido audiovisual, muy, muy interesante, muy chévere, este, Mate para empezar, por ejemplo, de Argentina, que está haciendo también transmisiones vía radio, muy, muy interesante. Patio Scout también es otra página de Ecuador. Patio Scout, sí, sí, y es muchísima, ¿no? Uno comienza a numerar, entonces, no va a faltar programa, entonces, cada uno creo que, desde su lado, en este caso, el lado de comunicaciones, este, creo que podemos soportar nuestro granito de arena, ¿no? El movimiento, ¿no? Así como hay bomberos, médicos, este, empresarios, este, que apoyan de diversas formas, al escultismo, ¿no? De su trinchera, digamos, apoyamos de nuestras profesiones, ¿no? De nuestro, y ya también, bueno, ha habido, digamos, este, trabajos conjuntos que hemos hecho con otras asociaciones, como nos han invitado, por ejemplo, hicimos un reportaje con los topos de México, ¿no? Cuando estuvieron acá en el Perú, los topos, estuvimos, hacimos una transmisión, una corona cobertura, hicimos también a los topos de México, muy interesante. ¿Tú sabes quiénes son los topos? ¿Qué son los topos de México, Brian? Creo que son los... Son rescatistas, son rescatistas, sí, cuando ocurre un terremoto, sí, los primeros a entrar, son los, obviamente, este, los rescatistas, pues, ¿no? Claro, creo que cuando fue el terremoto, cae ellos. Sí, sí, son gente preparada, ¿no? Muy preparada, pues, ellos arriesgan sus vidas, porque imagínate que se arrumbó un edificio, y ellos se meten a sacar a las personas que están ahí, y elaboran el rescate, ¿no? Y arriesgan su vida, ¿no? Y esa gente tiene su... Son gente preparada, no es que ya me aviento, no, son gente preparada. Entonces, ahí en esa nota, me acuerdo que nos explicaban, este, cómo se preparaban, Porque los topos de México es una institución muy reconocida a nivel mundial, ¿no? Son muy conocidos por el tema de la obra de rescate, sí. Ellos viajan, incluso, cuando hay terremotos, viajan, se agarra un avión y viajan al país afectado y trabajan. Sí, justamente acá hubo un terremoto en el 2016, y yo recuerdo. Sí, sí, hicimos una nota, me acuerdo, bien bacán. Bueno, ¿y cómo ha hecho para mantener este proyecto de SonScout durante ocho años? Porque, como lo mencionaba, esto es totalmente de uno, o sea, lo hacen en su tiempo libre, y muchas veces nos chocan bastantes actividades, ya sea en la universidad, o nuestros estudios, o ya en nuestra vida como profesionales. Entonces, ¿cómo hizo para mantener este proyecto ocho años y todavía que sigue? Es muy complicado, la verdad, porque te cuento, para responder tu pregunta, te cuento un poquito, yo he visto muchos proyectos Scouts que, o sea, están ahí dándole mucho punche, pero luego se dejan, o sea, tú revisas algunas páginas, por ejemplo en Facebook, que ya hace tres, cuatro años, o incluso muchos canales de YouTube, ¿no? Que ya dejaron de publicar contenidos. Entonces, una de las cosas, una de las, de las, digamos, de las cosas que uno se proyecta es que los proyectos, que los proyectos sean permanentes, o sea, que continúen con el paso de los años, ¿no? Entonces, uno de los retos, ¿no? Más difíciles, ¿cómo haces para que permanece? O sea, claro, ya alcanzaste seguidores, ya tienes tu página hecha, ya tienes gente que te lee, ¿no es cierto? Ya creas conocida relativamente, entras en la comunidad de SCAO, todavía falta mucho más crecer todavía, pero una de las cosas más difíciles es mantenerse, o sea, ¿cómo haces tú para que el proyecto se mantenga, ¿no? Y esto camine solo, es uno de los grandes retos. Bueno, y esto, como te comenté, o sea, esto, el mantener un hosting, un dominio, o sea, es dinero, ¿no es cierto? Y a veces, muchas veces, los que nos dedicamos a esto, solamente vemos la página web, ¿no? Atrás de eso hay toda una serie de recursos que requieren, ¿no? Es como cuando uno va a un campamento, ¿no es cierto? No solamente es ir a acampar y hacer tu fogata, ya está, ¿no? Atrás de ello hay todo un tema de presupuesto, ¿no? O sea, como viajas, como contratar el bus, por ejemplo, la comida, ¿no es cierto? Para pagar la zona donde vas a acampar. Entonces, hay un presupuesto que se requiere, digamos, ¿no? Y para este caso del proyecto, bueno, en los primeros años fue financiado, ¿no? Y incluso con Google Ads, con Google Adsense, que financiaba un poquito esto, le pusimos algunos anuncios Google Adsense, pero luego lo cambiamos a lo que es tienda, con la venta de etiquetas, ¿no? Que un poco, de cierta manera, pudieron financiar un poquito, los costos del hosting, ¿no? Hoy, como te digo, contamos con un hosting mucho más, este, robusto, mucho más, más completo. Y, bueno, con esta tienda coleccionista, que son prácticamente insignias, de algunos coleccionistas que nos han cedido su colección. Y, bueno, estas insignias las vendemos a través de la tienda, para aquellas personas que quieran empezar su colección. Estas insignias las vendemos, y de esa manera financiamos los costos del hosting. Y, bueno, en el camino ha habido gente que nos han apoyado, y ya por tema de tiempo también nos han dejado, entre comillas, pero siempre mantenemos contacto con ellos. Gente que dibujaba, gente que emitía contenidos en YouTube, por ejemplo, gente que publicaba en Twitter, gente que publicaba, hacía publicaciones, memes, en la página de Facebook, gente que entrevistaba, ¿no? Gente que entrevistaba, gente que, ilustradores también, por ejemplo, gente que dibujaba bonito, tenía sus espacios ahí. Y así, o sea, y creo que en algún momento, esto tendrá que pasar a otras manos, ¿no? O sea, a un juvenil de repente, un rover, un dirigente que quiera continuar el proyecto, porque, esa es la idea, ¿no? La idea es que tu proyecto, claro, tú lo empiezas, y no, y no tiene que depender de una persona, sino de un equipo de gente, ¿no? Y creo que una de las mayores satisfacciones del proyecto de Sonescado, por lo menos para mí, será que en algún momento darle la aposta a alguien, a uno, no sé si a uno, más personas, para que, o sea, darle, como se dice, pasarle la aposta, ¿no? Para que tú tomas las riendas del proyecto, y que siga avanzando, ¿no? Que no se pierda, sobre todo, porque creo que es importante, como te digo nuevamente, difundir las cosas que hace el movimiento de Skao, pero a través de las personas, que es importante. Exacto, justamente. Bueno, ¿y cuál ha sido un momento súper importante durante todos estos ocho años, o lo que más le haya gustado, o un momento cúspide, o que más le haya marcado en estos ocho años de la zona de Skao? Mira, son varios momentos, pero yo creo, yo considero una de las cosas, el número tres, cuatro, ¿no? Por ejemplo, una de las cosas, como te conté, cuando viajé, cuando viajé a Argentina, a Chile, a estos eventos coleccionistas, y saber que reconocieron el logo, o sea, reconocieron la insignia, y reconocieron, ah, es un Skao, qué bacán, yo lo sigo hace muchos años, ¿no? Entonces, yo no me imaginé la, o sea, que sea tan conocida la página, ¿no? Cuando he viajado, no he tenido la oportunidad de ir a Jumblings Mundiales todavía, espero ir a alguno, el próximo por lo menos, no sé, y sería bonito poder, este, juntarme, ¿no? Con gente que conoce la página, por ahí, ¿no? Y con mi polo, o repartir etiquetas, no sé, hacer una nota, por ejemplo, con una videocámara, ¿no? Filmar, y el evento, y hacer tipo, este, tipo de entrevistas, ¿no? Así en vivo, no sé, o grabar, y sería, sería para mí algo muy bonito, ¿no? Este, ese es uno, después hay uno, cuando uno entra a la página de Facebook, tú sabes, cuando administras una página de Facebook, ves estadísticas, yo me acuerdo cuando publicamos, hicimos un reportaje, sobre la tumba de Baden Powell, que fue considerado monumento nacional, ¿no? En Kenya, y entonces, esa, esa noticia, me acuerdo que fue vista por 180 mil personas, o sea, oh, bastante, en 10 días, en, sí, fue una cosa, lo caso, o sea, nosotros siempre publicábamos, publicábamos, ¿no? Y, en esa época, titulando hace cuatro años, más o menos, el logaritmo de Facebook era muy distinto al de ahora, cuando tú hacías una publicación, llegaba a muchísimas personas, hoy en día, el logaritmo de Facebook ha cambiado, desde hace año y medio, el logaritmo de Facebook cambió, y, cuando tú haces una publicación en Facebook, como estoy hablando de, desde la página de Facebook, o sea, como, como página, no como Facebook personal, sino como página de Facebook, llega a menos personas, ¿no? Tienes que, tienes que tú publicar, no sé, 20 veces por día, para, para que tus publicaciones tengan mayor alcance, pero, en nuestro caso, en caso de SonScout, publicamos una vez cada tres días, cada cuatro días, entonces, ese tipo de publicaciones, tienen menor alcance, a pesar que tengas 30 mil fans, pero, hoy en día, el Facebook lo que hace, es darle prioridad, a los anuncios pagados, o sea, cuando tú pagas a Facebook, para que se muestre, entonces, hoy en día, Facebook le da más prioridad, a las publicaciones que se pagan, entonces, yo me acuerdo, en esa época, hace, como digo, hace cuatro años, cada publicación que hacíamos nosotros, este, tenía mucha, mucha, este, mucho alcance, ¿no? Llegaba, pues, a 10 mil, 15 mil personas, ¿no? Promedio, esa, cada publicación, y esa época, me acuerdo que pusimos ese artículo, y fue, se viralizó, tuvo como, 536 compartidos, como, 7 mil likes, 8 mil likes, una cosa así, fue brutal, y llegó, cuando le pusimos ahí, estadísticas, alcance, salía 180, 180 mil personas, que han visto, la, la, la entrada, no que le han hecho clic, sino que se ha mostrado, en la publicación, 180 mil personas, y fue una satisfacción, ay, que chévere, ¿no? O sea, como que, cosa, cuando te sientes bien, ¿no? Porque dices, ay, qué bacán, ¿no? Pegó tu entrada, ¿no? Sí, y, y después, en cuanto a contenidos, eh, el concurso de youtubers, por ejemplo, fue muy bonito, porque se registraron 15 youtubers, scouts, no habían concursos youtubers, en esa época, no sé si se ha hecho, después de eso, eh, pero, juntamos, nos pusimos en contacto, con los youtubers, scouts, por lo menos, los más conocidos, en esa época, yo estoy hablando hace 3, 4 años, más o menos, y, y bueno, ellos de su canal de YouTube, invitaban a sus seguidores, a, a votar por ellos, bueno, en caso de, eh, Yacanor, por ejemplo, ¿no? Isadora Rodríguez, y otros ya, tú ves que no recuerdo bien, que, que incluso hay muchos en el stand, algunos, este, la mayoría creo que, todavía siguen, pero muchos ya no están, y Isadora Rodríguez, por ejemplo, ganó, ¿no? Tuvo, como te comenté, 1,100 votos, este, y fue bien feñido, ¿no? Ver, la, los escabos, como subían contenido, grababan sus, sus, este, sus videos, ¿no? Cada uno con su estilo diferente, pues, ¿no? Claro, cada uno maneja un estilo diferente, creo que eso es lo que agrada, y, y hace llegar a, a diferentes públicos. Pero han salido nuevos, ¿ah? Por ejemplo, hay un canal muy interesante, se llama Soy Andy, no sé si se lo, lo sigue, se llama Soy Andy, Sí, de México, creo que es, sí, y después hay uno que se llama Escabos San Cristóbal, que son, si no me equivoco, de España, no estoy muy seguro, creo que de España, y, y hacen ellos, este, con, videos muy, muy profesionales, muy, muy buenos, la verdad que me ha sorprendido, a pesar que es un canal nuevo, la calidad de sus videos son muy buenos, muy, muy bonitos, muy bien editados, muy bien, este, muy bien hecho su tema de, de, de edición, muy, muy chévere. Bueno, y, este, mencionaba que, que le gustaría participar de un Gambo, y tal vez para, para manejar todo esto de videos, o entrevistas, pero, ¿no ha sido como que el corresponsal, o ha seguido un evento, ya sea nacional, en Perú, o, o cualquier otro evento internacional, sea un interamericano, o algo así, como la página, o una scout? Sí, eh, a nivel local, lo hicimos, hemos hecho varias, en realidad, eventos locales, hemos hecho para, para el canal de YouTube, hicimos algunas, este, algunas, ¿cómo se dice? Videoclips, de eventos locales, pero, bueno, ya tuvimos que, bueno, ya luego cambiamos el, el formato, pero, sí, al nivel local, después a nivel nacional, eh, J J Tis, pero como Jambres nacionales, no, de momento no, como te digo, todavía no, de nacionales, ni mundiales, sí, como eventos, eh, Panamericanos, sí, de, pero de coleccionistas, de Yankan todavía no, me gustaría, me gustaría algún día ir a un Yankan, por ejemplo, a un Yambri mundial, y hacer algunos reportajes, no, este, algunos videos grabados, por lo menos, no, o sea, grabar las actividades, no, hacer preguntas a los escados, cosas así, no, sería bonito, espero algún día, este, participar en un evento así, y, y publicarlo en una página web, sería, sería chévere. Claro, justamente, y los eventos internacionales que se vienen, en este caso, que son, eh, Robert Moon de Irlanda 2022, o el, Yambri Scott Mundial de Corea 2023, entonces, o sea, justamente esos eventos que se pueden participar como, para darle contenido a las páginas como tal, porque hay muchas páginas que van con, también con ese propósito de entrevistar, de, de que no se pierda la experiencia como tal. Que sería, sería, sería bacán, o sea, sería bonito ir a un evento internacional, y poder hacer algún reportaje, ¿no? Sería, sería, sería para, sería un reto, ¿no? Y sería algo bonito, ¿no? En algún momento será, espero ser de algún momento. Justamente, eso es, súper, interesante. Bueno, y, ¿cómo están en las redes sociales, Son Scout, para que las personas puedan buscarlo, y encontrarlo, e incluso en la página que tienen? Sí, o sea, entran a sonescadro.com, y ahí, bueno, nos encuentran así, en las redes sociales, están ahí, en la página web, entran sonescadro.com, y también en Facebook, nos encuentran así, sonescadro.com, en Twitter, igual como sonescadro, y en YouTube, igual sonescadro. Tenemos una página en Instagram, que vamos a ir subiendo, fotografías, de eventos, eventos, este, ahora por la, por la pandemia, estamos todos encerrados, pero estamos haciendo, hay muchos eventos virtuales, entonces, tratamos que, cada canal, cada, cada red social diferenciarlas, o sea, no publicar el mismo contenido, en todas las redes, sino diferenciado, por ejemplo, en Facebook, noticias, en Twitter, novedades, o sea, como que, de último minuto, y en Instagram, queremos ir publicando, fotografías de eventos virtuales, que estamos realizando ahora, ¿no? Como, por ejemplo, en Centroamérica, en Nicaragua, por ejemplo, esta otra semana, viene el, encuentro virtual, de Scout, ¿no? Que lo organizan los Scouts de Nicaragua, por ejemplo, entonces, subir fotos de ese evento, ¿no? Que van subiendo a sus redes sociales, y no otro seguir, rebotarlas de esas fotos, ¿no? Como para que la gente pueda ver, ¿no? Y siempre utilizando, el hashtag, SonScout, ¿no? Para ir bien, este, llegar más rápido a la noticia, ¿no? Y por ejemplo, este, la semana pasada, estuvo el evento en Ecuador, que fue el Saibri 2020, que también fue, súper interesante, participaron, con más de 1.500 personas, tanto de Ecuador, como de otros países, entonces, son estos eventos, que demuestran, que el movimiento Scout, como tal, no necesita, tal vez, quedarse ahí, como presencial, aunque es bastante importante, pero nos, hemos adaptado, a todo esto de, yo qué sé, las teleactivaciones, o telecampamentos, porque en Ecuador, se está manejando bastante, esos campamentos virtuales, y creo que se ha, se ha fortalecido, esa hermandad, porque, por ejemplo, con estos campamentos, que se denominan, Sun Camp, que, lo que nació, en red distrital, se, he podido conocer, bastantes, Cows, de Ecuador, y de otros países, entonces, es, súper interesante, cómo nos hemos adaptado, y hemos, hecho crecer, esa hermandad, como tal. Sí, en Estados Unidos, también se han hecho, campamentos virtuales, en Canadá, también tengo entendido, que sí, en España, también se ha hecho, el festival de la canción, Scout virtual, sé que se ha hecho, porque ellos, sí hacen todos los años, en el festival de, el festival de la canción, y, bueno, obviamente el Cyborg, que esta semana, se inauguró, que sí lo estuve viendo, lo que pasa, que nosotros tenemos, una página de Facebook, y tenemos un grupo de Facebook, tú sabes, que son cosas diferentes, entonces, en el grupo de Facebook, tenemos más actividades, o sea, ahí, si ustedes nos buscan, como son Scout, pero como grupo de Facebook, ¿de cierto? Como, se repito, o sea, para los que nos están escuchando, esta transmisión, tenemos una página de Facebook, que se llama sonScout.com, pero también tenemos un grupo de Facebook, que se llama son Scout, ahí, que tenemos como, 4,800 miembros, en ese grupo, ahí publicamos, todo lo que es evento internacional Scout, ahí lo, lo, lo compartimos, o sea, si ustedes se quieren enterar de actividades, de ser virtual, organizan, ahí van a encontrar, muchísimos eventos virtuales, pues la idea, la idea es esa, o sea, la idea es que en ese grupo, como, ahí también uno puede participar siendo miembro, puede compartir sus actividades, entonces ese grupo tenemos más actividad, incluso que la página de Facebook, porque en la página de Facebook, si tratamos de colocar contenido propio, ¿no? Lo que se publica en el sitio web, lo colocamos en la página de Facebook, pero en el grupo, tratamos de compartir de contenido de terceros, digamos, compartimos, compartimos, y la gente también, si quiere compartir algo, también lo puede hacer en el grupo de Facebook, entonces, sí, compartimos lo del Cyborg también, este, sí vimos, estuvo muy chévere, por ahí teí, creo, en algún día, creo que estuviste ahí, este, Brian. Sí, de hecho tuve la oportunidad de presentar dos actividades, entonces, fue una experiencia súper buena, y aprendí bastante, también he publicado en la página de SonScout, igual se ve que hay bastante interacción con los demás participantes, y eso es muy interesante, bueno, y finalmente un mensaje para los jóvenes que quieran tener un proyecto, ya sea, este, en la web, no sé, alguna página, qué consejo le podría dar, sé que ya tiene ocho años de experiencia, como, un consejo tal vez para animarlos a empezar, o a seguir con su página, porque ya, como que publicar todo esto es, se podría decir fácil, pero ya mantener una página como tal, un contenido es lo complicado. Sí, bueno, hemos tenido gente que ha apoyado el proyecto, ahorita somos un grupo de ocho, nueve personas somos ahorita, que, digamos, nos dedicamos a esto en nuestros tiempos libres, digamos, en nuestros tiempos, en nuestros espacios libres, le diría a los chicos que los creadores de contenido, que para adelante, o sea, si tienen ustedes alguna idea, de hacer un tipo de, no sé si página web, página de Facebook, un canal de YouTube, un Twitter, un podcast, como tú estás haciendo este Brian, que se animen a hacerlo, o sea, no esperen hacer que tener, o sea, todo implementado para poder hacerlo, si no, nunca lo van a hacer, o sea, empiecen de poquito, o sea, nosotros cuando empezamos, teníamos la página web muy sencilla, y luego ya lo fuimos adaptando, poco a poco, funcionando, compramos la plantilla, luego compramos un servidor propio, luego creamos un Facebook, luego un YouTube, luego, luego un Twitter, y así, o sea, poco a poco, o sea, no esperen, tener este, miles de seguidores, no, bueno, si no tienen miles de seguidores, este, cuando uno es constante, este, siempre los resultados, este, se ven, se van a dar, pero como digo, en su momento, no, y nada, o sea, yo me acuerdo que todo esto empezó con el tema de blogs, este Brian, hace como 8 años, 10 años, estaba de moda los blogs, te acuerdas, todo el mundo tenía su blog, pero ahora Facebook, como que los blogs, lo, como que ya no están muy, muy conocidos los blogs, ya no se usan mucho los blogs, pero, eh, yo me acuerdo que empezó como blogs, en la página de Zona Scouts, entonces ahora ya es página web, ¿no es cierto?, ahora tenemos redes sociales, y nada, le diría, este, que, que no se desanimen, eh, yo, a mí me felicito a todos los chicos que están creando su canal de YouTube, ¿no?, de Scouts, he visto ahí nuevos canales de YouTube, y, nada, felicitarlo a los chicos que sigan ahí, que no se, como digo, que traten de hacer un proyecto que sostenga en el tiempo, que es importante, ¿no?, eh, si ya, cuando tú ves, que estás en los Scouts, ya, no, que no sea solamente el proyecto manejado por ti, sino, pásaselo, por ejemplo, a tu patrulla, o a tu, a tu, a tu clan, por ejemplo, para que ya no sea un proyecto personal, sino sea el proyecto de repente de tu, de tu clan, ¿no es cierto?, o de tu comunidad, o de tu grupo de Scouts, incluso, ¿no?, y si no, júntate con gente de otros países, para que colaboren en el proyecto, o sea, para que puedan ellos también darle contenido, ¿no?, y, nada, o sea, como te digo, a mí me gustaría que la página de Scouts sea mucho más grande, no sea, tenga muchas más secciones, pero como te digo, el tema es el tiempo, este, nos encantaría que tener, este, aparte que yo, bueno, yo también trabajo en otros, o sea, yo dentro de los Scouts también tengo yo otras áreas, en el que voy con apoyo, ¿no?, tengo también un tema de coleccionismo, me contacto con gente que le gusta, como dice, intercambiar insignias, entonces ya, no me puedo clonar, pero entonces ya el tiempo se complica, entonces, pero sí me encantaría que el proyecto sea más grande, ¿no?, así que más bien si alguien desea sumarse a administrar realmente alguna red social, o gente que quiere enviar algún evento, que quiera promocionar un evento, nos contactan a webmaster.sonascout.com, y encantado, coordinamos, y, nada, si quieren compartir noticias, escribir un artículo, por ejemplo, hay gente que nos envía la historia de su grupo de Scouts, por ejemplo, ¿no?, de Argentina, de México, nos envían, hoy, este, mi grupo, este, cumpleaños, este, el sábado, por ejemplo, puedes mandar un saludo, un video, ya, nos escriben por WhatsApp, ¿no?, ya, ¿qué tal?, ¿cómo está?, un saludo al grupo Scout Tanto, ¿no?, por su 15 aniversario, entonces, este, también un tema de feedback, ¿no?, entonces, nos mandan también su reseña, de su aniversario, de su grupo, y nosotros, este, la compartimos en los grupos, y algunas las subimos a la página web, ¿no?, Ok, qué bueno, que ese feedback, y sobre todo el mensaje que, que queda para todos esos, esas personas que quieren, publicar un contenido, que hay que darle con todo, y que a veces, no importan los números, porque poco a poco, se va dando eso, de ir creciendo, de llegar a más personas, de que tus, amigos Scouts, vayan compartiendo tu contenido, y así, puedes llegar a más personas, pero eso es lo importante, o sea, como tener una visión, usted lo mencionaba, que al inicio, el proyecto SonScout, fue como para conocer a las personas, que están haciendo un cambio, en su sociedad, en su vida profesional, pero que han sido Scouts, y cosas así, y se sigue manteniendo, esa misma visión, o ese mismo contenido, entonces, como que una vez, que tengamos claro, el contenido que queremos mostrar, podemos seguir, y eso es lo que, eso es lo que va a gustar, al final. Así, hay mucha información, que está ahí, pero a veces, no sabemos cómo encontrarla, ¿no? Y, por ejemplo, hay un tema, que publicamos, que fue, está, está publicado, está publicado, por ejemplo, en la, en la página web, de la oficina de Scouts Mundial, por ejemplo, el movimiento Scouts, que fue víctima del régimen nazi, ¿no? Por ejemplo, que es algo histórico, mucha gente no sabe, o el origen de los Scouts, el sitio de Máfrica, ¿no? Aquí fue Biden Powell, o, por ejemplo, Estampillas, del onceavo Jamburi Scouts Mundial de Grecia, o, ¿por qué se suspendió el Jamburi Mundial de Irán, por ejemplo, en el año 79, ¿no? O, ¿por qué ya no hay Scouts en Cuba, ¿no? O no sé, o, por ejemplo, ¿por qué en Indonesia hay más de dos millones de Scouts, por ejemplo? O sea, sí, tratamos de colocar, o una, una noticia que fue muy visitada, fue, por ejemplo, ¿sabías que en seis estados en el mundo no hay Scouts? ¿Por qué, no? Entonces, tratamos de buscar muchas referencias bibliográficas, y, o sea, es un trabajo, ¿no? De varias horas, y, plum, lo subimos, y lo documentamos también, ¿no? Entonces, este, ese tipo de contenidos, a la gente le gusta mucho, mucho leer, enterarse de esas cosas. Sí, bastante interesante, algunos datos que mencionó, yo no tenía conocimiento, pero, sí, lo bueno es leer, y justamente. Tienes que entrar a la web. Tienes que entrar a la página web. Y creo que eso es lo más complicado, esto de, de tener una página o algo así, es crear ese contenido, porque, es complicado estar ahí leyendo, buscar el contenido que sea verdaderamente real, y visitar una página o otra, o un libro, entonces, es así como se va consiguiendo el, o se obtiene el resultado final, entonces, eso es lo que, lo que todos debemos entender. Y ahora sí, para terminar, un mensaje para los jóvenes que, que quieran ser parte del movimiento Scout, o los que son Scouts, y, para que se, para que sigan en el movimiento. Bueno, eh, para que sigan el movimiento, bueno, eh, qué decirlo, hay una cosa que yo, eh, aprendí, de, una, una entrevista que le hice a Gerardo Berba González, que cuando fue director de la oficina Scout Interamericana, cuando estuvo aquí en Lima, él dijo, ¿no?, que, eh, o sea, que ser Scout no es una pérdida de tiempo, ¿no?, sino que es algo útil a la sociedad. Muchas veces, eh, y yo también lo he vivido en carne propia, porque cuando yo soy dirigente Scout, organizé algunos eventos acá en, en Barranco, acá en esta ciudad, y como anécdota te cuento, o sea, para que, para, como un, como un tema de mensaje, ¿no?, como un mensaje diciendo, a veces, me acuerdo de un evento, Scout, que organizamos, y vino un señor, un vecino, que no sabía nada de lo que era Scout, y decían, pero, ¿por qué? Éramos como 200 Scouts, y un evento, un juego amplio, no sé cómo se llama en Ecuador, este, pero era como un jambore urbano, no sé si así le llaman en, en algunos países. Y, bueno, un evento Scout, de domingo a la mañana, entonces, imagínate en un parque, 200 niños, adolescentes, jugando, el parque era grande, ¿no? Entonces, este, vino un señor, que, que se quejaba por la bulla, entonces, este, llamó a la policía, y todo, bueno, finalmente teníamos, este, permiso de, de la municipalidad, y bueno, al ver que teníamos permiso, bueno, este, bueno, entonces, pero dijo, pero, ¿qué hacen jugando? O sea, ella está en su casa, estudiando, como no entendía, entonces, este, bueno, yo me la acerco, y conversé con el señor, un poco más calmado, estaba el señor, y yo le digo, bueno, que, que, es que no están jugando, le digo, lo que pasa es que en un juego, aprenden, o sea, ellos, los niños, cuando juegan, los adolescentes cuando juegan, aprenden muchas cosas, por ejemplo, el tema de la solidaridad, se detecta quién es el líder, ¿no es cierto? El trabajo en equipo, se enseña a ser justo, se enseña a ser solidario, como el demás, tener cuidado, ¿no? Entonces, este, el tema también de la psicomotricidad, ¿sí? El tema de psicomotricidad, o tema, ¿no? El tema físico, ¿no es cierto? Entonces, este, ya como que el señor empezó a entender un poco, ¿no? Y con, y ahí, el señor como que, un poco como que se disculpó también, ¿no? Pero entendió, como que ya no, ya no lo vio como que eran simplemente niños que jugaban, sino que, eh, como que era un movimiento, donde que educaban a través del juego, y eso el señor no lo había visto. Y a veces como, cuando somos scouts, o sea, como que vemos como que esto solamente es siempre un juego, o sea, a veces nos quedamos en, solamente es un juego, pero no solamente es un juego, o sea, claro, o sea, los chicos van, los sábados a jugar, ¿no? Que es importante, bonito, pero no solamente se queda, o no debería quedar solamente en jugar, en divertirse, sino ver más allá. A veces mucha gente, o muchos scouts, a veces se frustran porque encuentran en que en sus grupos, por ejemplo, solamente el dirigente hace juegos, y ya está. Pero yo pienso que es bonito eso, pero, o sea, no quedarse en eso, ¿no? O sea, entendamos que el movimiento es mucho más allá, ¿no? Hay un tema de bandad, hay un tema de solidaridad, por ejemplo, con el más débil, ¿no? Hay un tema de servicio a la comunidad, que es importante hacerla, ¿no? Servicio. No es necesario viajar a África para saber que hay niños que se mueren de hambre o tienen problemas de nutrición. En muchas ciudades de América Latina hay problemas, hay pobreza, y nosotros tenemos que ser solidarios, ¿no? Con el que menos tiene, ¿no? Con el que tiene, a veces necesita no solamente un plato de comida, o una frazada, sino que necesita de repente palabras de aliento, ¿no? O una muestra de afecto. Entonces es importante, ¿no? Que se realice ese movimiento es cabo, ¿no? A veces lo dejamos mucho de lado. Y que, bueno, si en algún momento tienen que dejar el movimiento es cabo por tema de estudio, trabajo, que no es el final, o sea, no es el fin del mundo, simplemente que es una pausa. Acuérdense que el movimiento es cabo no, no, no este, no se va a ir, no va a desaparecer. Y ellos pueden ser es cabo cuando ya acaben la universidad, cuando ya sean independientes, o tengan un trabajo más estable, ¿no es cierto? O, o muchas veces a gente deja el movimiento es cabo también porque se casan, ¿no? O sea, forman una familia, sus hijos son pequeños, o sea, si nacen, entonces, ya hacen una pausa, y cuando ya sean sus hijos más grandes, nuevamente retoman el movimiento es cabo. Este, no desanimarse, por eso, ¿no? Este, ¿qué más podría decir? Muchas cosas más, pero ya se iría el tiempo, Brian. Claro, justamente el movimiento como tal es bastante amplio y tal vez en una hora no se alcanza. Es satisfactorio. Es como yo lo comentaba justo, yo hago algunas transmisiones, este, en vivo también, desde mi canal personal, de Facebook. Este, me encuentran como jefe chévere, así me encuentran en Facebook. Y justo conversando con amigos, yo les cuento esto, ¿no? O sea, a diferencia del jefe es cabo, ya, ya hablándole desde el punto de vista como jefe, ya no como juvenil, este, nuestra mayor satisfacción como jefe es cuando, el joven, que ya no tiene 11 años, 12 años, sino ya es adulto, ¿no? Y, y te agradece, o sea, te camina, camina por la calle y te dice, oye, muchas gracias, ¿no? Gracias, este, Enrique, gracias, este, no sé, y gracias por, por tus consejos, soy hoy en día el artista que soy, ¿no? O soy el profesional que soy, ¿no? O soy, o hago tal oficio, gracias a tus palabras, ¿no? Esas son las mayores cosas que uno puede, o sea, apreciar de movimientos cada uno, la más grande satisfacción, ¿no? Porque a diferencia del bombero, por ejemplo, el bombero, hay un incendio, el bombero entra, ¿no? ¿Es cierto? Rescata a los heridos, ¿no? A la gente que está afectada, y el bombero, su satisfacción es inmediata, pues, ¿no? Porque le ha salvado la vida a esa persona, ¿no? En el caso de, igual, el rescatista también, ¿no? Entra a una labor de rescate, rescata a un niño, a un anciano, o a una mujer, y la satisfacción es inmediata, ¿no? En cambio, el jefe no, el jefe scout, su satisfacción va a ser muchos años después, o sea, no es en ese momento, sino va a ser cuando el niño, adolescente, el joven, ya sea adulto, ya sea ciudadano, ¿no es cierto? Y cuando lo vea ya realizarse profesionalmente, o formar su familia, ¿no? O ver que está destacando, de ser el caso a nivel profesional, es una, la gran satisfacción es que tiene el jefe scout, ¿no? Así es, Brian. Exactamente, o sea, eso es como que, lo que te queda a ti, lo que vas a recordar durante toda tu vida scout, y tu vida como tal. Así es, así es. Un tema muy interesante, este, Brian, que, muchas gracias por la invitación, este, te felicito por tu proyecto que tienes, me parece genial que existan ese tipo de espacios para poder difundir el movimiento, y usando las tecnologías de ahora, este, esa conversación es como que también a la gente le, 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 es una, es una cosa interesante para que también puedan entender más el movimiento, pues sabes que cada vez aprendes cosas nuevas, ¿no? Yo imagino que cada, cada conversación que tú tienes en tu, en tu podcast aprendes cosas nuevas del escultismo, ¿no es cierto? O sea, como que vas ampliando tu visión del movimiento, ¿no? Sí, justamente, de hecho he aprendido como cada uno ve el movimiento Scout desde una perspectiva distinta, y además como le influye el escultismo en su vida para ser las personas que son en la actualidad, así que, bueno, es un gusto haber compartido con usted este, este episodio del podcast, estrenando este, esa nueva temática Scouts en la web, y siendo el primer dirigente como tal en estar por aquí, así que, muchas gracias, hemos aprendido bastante, y sobre todo de todo esto de cómo, cómo crear contenido, cómo mantenerse, ha sido bastante interesante, así que muchas gracias por haber participado en este episodio. Gracias a ti, Brian, un saludo a todos, a mis amigos que siguen tu podcast, y ya nos estaré moviendo pronto, gracias por la invitación, y los invito a, a los amigos a visitar la página sonestado.com. Muchas gracias también a todas las personas que me escuchan de diferentes lugares del mundo, como México, Argentina, Estados Unidos, Perú, Colombia, Chile, República Dominicana, El Salvador, Bolivia, España, Costa Rica, Honduras, Guatemala, Nicaragua, Venezuela, Brasil, Panamá, Paraguay, y todas las provincias de Ecuador, todas esas personas que nos escuchan desde Ecuador. Bueno, y no se olviden que me pueden escuchar desde distintas plataformas digitales, como Anchor, Bricker, Google Podcast, Apple Podcast, Podcast, Radio Public, Spotify, Castbot, Podcast, Castro. Y ahora también estamos en Deezer, y en YouTube. Todas estas las pueden encontrar en el perfil de Instagram de Scout Life by Vivi. En la biografía habrá un link que los redireccionará a cada una de ellas. Por cierto, pueden seguir a la página debido a que cada semana habrán encuestas que las pueden responder con sus anécdotas Scouts. Y las comentaré en el episodio de esa semana. Recuerden suscribirse, comentar en este episodio, también si quieren crear algún contenido o algo parecido, y darle like a este episodio en la plataforma en que lo estén escuchando. Y compartirlo con todos sus amigos, sean Scouts o no. Asimismo, les recuerdo que habrá un 9 episodio cada miércoles. Sin más que decir, tengan una buena semana, y les envío un apretón de mano izquierda.